Desde hace casi 35 años, somos el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica con Eléctricas RL, el cual lo conforman las cooperativas de electrificación rural Copelesca, Copesantos, Copeguanacaste y Cope Alfaro Ruiz. Junto a nuestras cooperativas asociadas, ofrecemos el servicio eléctrico a casi un millón de personas. Además, brindamos el servicio de telecomunicaciones. Las cooperativas de electrificación rural generamos desarrollo económico y social en nuestras zonas de influencia. Con Eléctricas, promovemos la generación de energía a través de fuentes renovables.